¡Suscríbete! De la medicina, de las ciencias para la salud, el doctor Frank, además de muchos cargos en México, fue secretario de salud. Hoy preside la Universidad de Miami desde hace una década, doctor, ya. Ocho años. Ocho años, por ahí. Bienvenido, doctor. Gracias. Muchas gracias. Siempre un gusto recibirlo. Muchas gracias. Señor Quintana, buenas noches. Buenas noches, Julio. Bienvenido. Gracias, Enrique. Buenas noches. Gracias, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. El doctor Frank presentó recientemente un libro, apenas ahora en noviembre y diciembre, donde recopila una serie de datos y de historias de cómo se combatió la pandemia desde la Universidad de Miami. Una comunidad académica y docente y de servicios de cerca de 35 mil personas, más o menos. Y cómo con estrategia, con medidas, con pruebas, con consensos, se tomaron las decisiones esas, difíciles, ¿no? Porque pues nadie tiene un manual, ¿no? Este, de cómo hacer. Y el resultado es, bueno, pues ahora lo compartirá el doctor. Se llama Desde un lugar de la pandemia y nos narra justamente estos testimonios. ¿Cómo les fue en general? Porque hoy ya hablaremos al rato de si esto ya se acabó y si esto ya le podemos dar la vuelta a la página. Pero empecemos a ver cómo enfrenta la Universidad de Miami este reto, cómo enfrenta los cierres, cómo empieza a medir que no se derrumbe la actividad universitaria, pero que se proteja la vida. Bueno, la pandemia es un acontecimiento en sí mismo muy importante. Es la peor crisis de salud pública mundial en un siglo, desde la última gran pandemia de influenza, 1918-19. Ha habido muchas pandemias, entre tanto, incluyendo la de 2009, de H1N1, de influenza, que empezó en México. Pero esta realmente por su magnitud, su profundidad y su extensión es, creo sin duda, la crisis de salud pública más grande. Y en un mundo tan interconectado como el que vivimos, generó una cascada de crisis adicionales. Empezando por una enorme recesión económica mundial, producto tanto de la pandemia misma, los cierres de la economía, la disrupción de todas las cadenas de suministro, como de la respuesta de política pública al tratar de estimular la economía. Una crisis económica que todavía perdura, o sea, los efectos le siguen. Una crisis social muy grande alrededor del mundo, que también perdura porque la invasión de Ucrania por Rusia está ligada a la situación que creó la pandemia de distracción y que creo que se pensó que habría una oportunidad. Y en eso, la pandemia de COVID-19 sigue un patrón histórico. Desde que tenemos registros de las pandemias, y la primera es la de Atenas, de Peste, en los 400 a.C. hasta la actual, las grandes pandemias han generado transformaciones sociales perdurables. Y por eso es bien importante seguir hablando de la pandemia, porque la pandemia, aunque su fase aguda esté llegando a un fin, genera estas transformaciones sociales que tienden a ser perdurables. Entonces, me pareció importante en el libro recoger la experiencia. Para mí esta fue la quinta pandemia que me ha tocado vivir, pero esta realmente está en una categoría por sí sola. Y también hubo una gran diferencia. En las pandemias anteriores yo estuve siempre en una posición de definir políticas públicas. Y ahora, al menos en mi rol como rector de la Universidad de Miami, en el modelo educativo americano, que es un modelo residencial donde los estudiantes viven en el campus, estaba yo al frente de la respuesta, aplicando todo el conocimiento, porque la salud pública ha sido mi área de especialización profesional, que yo había acumulado, pero ahora con implicaciones muy dramáticas en gente que yo veía todos los días, los jóvenes estudiantes que veía yo todos los días, yo sabía que... Entonces, me pareció importante captar eso, no por... es un ejemplo de miles, pero creo que es un ejemplo que ilustra en un microcosmos, como con una aplicación rigurosa de la ciencia y con una estrategia de comunicación clara y articulada, que incluye escuchar a los demás, porque comunicar no solo es hablar, es también escuchar, puedes manejarla. Y nosotros logramos manejar exitosamente la situación, mantener la universidad abierta y con cero casos de transmisión del virus en salones de clases, manejando un sistema de salud universitario donde estuvimos parte de la respuesta a la comunidad, pero donde además tenemos que proteger al personal de salud. Y lo muestro como un ejemplo, entre muchos, no es el único, de que si se aplican estos principios básicos de comunicación clara, bidireccional y adherencia a la evidencia que surge de la ciencia, en el dinamismo de una situación de gran incertidumbre, aún con esa incertidumbre, es posible responder a estas crisis. Y me pareció que hay lecciones ahí mucho más grandes, que no se circunscriben a la experiencia que yo tuve, que creo que son aplicables para la sociedad, para nuestro país y para el mundo. Vamos a esas lecciones, si le parece bien. ¿Qué nos dejan estas lecciones en términos, esto que decía usted hace un momento, en términos de cambio social perdurable a mediano o largo plazo? Es decir, ¿qué va a dejar esta pandemia del COVID-19 en términos de que hoy en el mundo hay lecciones claras que deben aplicarse? Esa una. Y dos, dice usted, y me parece muy importante, decisiones basadas en ciencia. Porque vimos muchos ejemplos en el mundo en general, en Estados Unidos mismo, donde el poder ejecutivo enfrentó a la autoridad científica que dictaba una serie de cosas y el ejecutivo se resistía, y hay muchos más casos. Está el nuestro, por supuesto, en México, hay otros en América Latina, hay incluso en Europa. Pero, ¿por qué se resisten los políticos o quienes diseñan política en salud pública a no hacerle caso a la ciencia? ¿O la ciencia perdió vigencia, perdió credibilidad, o es un tema exclusivamente político? Bueno, yo me haría eco del gran resumen que leí de Harari, cuando dijo, uno de los grandes pensadores contemporáneos, cuando dijo, la pandemia fue el triunfo de la ciencia y el fracaso de la política. El triunfo de la ciencia porque nos dio en un tiempo récord las vacunas que salvaron a la humanidad, literalmente. Y el fracaso de la política porque en los países, sobre todo con gobernantes populistas, que desconfían de los expertos, que polarizan a la población, se dio esta politización de la pandemia. Se volvió un acto político usar o no cubrebocas, ponerse o no la vacuna. Hacer pruebas. Nunca hacerse pruebas. Eso yo en toda mi experiencia de muchos años, en las cinco pandemias previas, nunca lo había visto. Y yo creo que nunca hay un buen momento para que haya una pandemia, pero le cayó al mundo en un momento de esta ola de populismo que empezó con Brexit en 2016, la elección de Donald Trump en el mismo año, en México con el gobierno actual, en Brasil con el presidente populista. Y vemos, y otros, en India, en Rusia, en Turquía, vemos en esta ola populista que sin que sea una relación de causa-efecto, pero sí es un hecho que hay una concentración de las peores respuestas en países encabezadas por líderes populistas. Porque en la esencia del populismo está la idea de que hay que desconfiar de los expertos, concebir a los científicos como parte de la elite, la elite mala, y la idea del líder populista que representa al pueblo bueno. Y esa narrativa... O pretendiera, ¿no? O pretendiera. Estos decisiones le costaron la vida a millones de personas. O sea, lejos de proteger al pueblo bueno, fueron las medidas que han causado la muerte. En Estados Unidos, la división, una vez que hubo vacunas, simplemente por la politización, llegó un momento en que prácticamente el 90% de las defunciones por COVID eran gente no vacunada, y la gran mayoría de esas, pero la gran mayoría, tres cuartas partes, eran miembros del Partido Republicano, que se alinearon a esta polarización política en torno a algo que nunca habíamos visto antes. Entonces, esa es la explicación para mí. Es el triunfo de la ciencia, es el fracaso de la política, y esa es una de las grandes lecciones de esta pandemia. Julio, pareciera que, como decías al principio, estamos en la fase final, por lo menos de la pandemia. Hay quien piensa que esto va a tener características permanentes, pero ya no va a ser una enfermedad que se propague a la velocidad que lo caracteriza como pandemia. Pero pareciera haber una excepción, por lo menos este año, que es el de China. Después de dos años mantener una política que parecía ser, sobre todo al principio, ya en el año 2020, muy exitosa de confinamientos drásticos, lo que se denominó cero COVID. Es decir, no quiero que aquí haya contagio. Este año explotó, cambió la política, se quitaron los confinamientos y hay la estimación de que podría haber hasta un millón de muertos adicionales por contagio de COVID en China. ¿Cómo caracterizarías esto? Y además, ¿hay el riesgo de que en este proceso de contagio pudieran surgir variantes que volvieran a darle un segundo aire en otros lugares a la pandemia? Sí, China, y no quiero centrar una crítica en un país en particular, todos los países tienen enormes virtudes y todos también tienen retos que enfrentar, pero creo que China es una variante del tema del uso político. Empezó con el retraso en la declaración, que es obligación de todos los países que firman las regulaciones sanitarias internacionales, es notificar. México en 2009, habiendo sido el país donde se registraron los primeros casos, inmediatamente notificó a la OMS y gracias a eso no tuvimos el desastre que hemos tenido ahora. China se retrasó al menos tres semanas por consideraciones políticas de política interna porque querían evitar las consecuencias económicas que México sí sufrió en 2009, pero China no quería. Entonces, ese fue el primer paso negativo y una de las grandes lecciones es que tenemos que tener mecanismos de hacer obligatorios, así como hay mecanismos en que la comunidad internacional puede producir sanciones o proteger a un país que se porta bien como México para que no sufra las consecuencias, para que haya un apoyo financiero y no creamos este incentivo negativo, este desincentivo a reportar con tiempo. Pero ahí empieza el problema. China efectivamente, con un país, con un gobierno autoritario, pudo controlar los movimientos de la población, etc. Pero vino la segunda, el segundo acto de la pandemia es la aparición. Ese es el primer acto. En el primer acto, muy mal por el retraso, pero muy bien en la respuesta subsecuente. Pero el acto dos es cuando aparecen las vacunas y China empezó a usar las vacunas como una herramienta diplomática con una vacuna que no usa la tecnología de vanguardia que es la del ARN mensajero de Pfizer y de Moderna. Y empezó a mandar estas vacunas de una eficacia no tan buena, pero razonables. Cuando surge la variante Omicron, que ya las vacunas anteriores no eran tan eficaces, viene la posibilidad de crear con la nueva tecnología del ARN mensajero una vacuna que sí sea efectiva contra Omicron. Y el gobierno chino, para no exponer que no tenía esa tecnología todavía y para no verse en la situación humillante, me imagino al orgullo nacional de importar vacunas, se resistió a hacerlo. Y eso dio lugar a que hubiera una gran desconfianza entre la población y que sobre todo entre la población más vulnerable, los mayores de 65 años, las tasas de vacunación fueran muy bajas. Eso los obligó a continuar con la política de confinamiento, de cero COVID, en un momento en que el resto del mundo la había abandonado, porque el resto del mundo estaba unando a la gente. Y China tenía unas tasas, sobre todo en la población más vieja, muy bajas. Cuando viene la presión económica, viene el tercer error, que es abrir sin transición, sin preparación, súbitamente cediendo a las protestas. O sea, el tema general, desde el retraso en reportar, hasta el no importar las vacunas superiores que se habían creado en otros países, hasta la apertura precipitada, es la politización de la pandemia. Y el problema es muy grave para la población china, porque va a haber muchísimos muertos, y es muy grave para el mundo, porque efectivamente, mientras más se reproduce el virus, más riesgo hay de una mutación que dé lugar a una variante que nos eche para atrás a todos. O sea, no es nada más un problema de China. Aquí, como se ha dicho muchas veces, mientras no todos estén seguros, nadie está seguro. Por eso era del interés mundial que en todos los lugares del mundo hubiera tasas altas de vacunación. Ahí también fue un fracaso. Las desigualdades que se crearon en vacunación. Pero ahora ya, hasta en África, hay tasas más o menos razonables. El gran riesgo ahora es que ocurra este problema de las variantes por el gran número de casos que mantienen al virus circulando, replicándose, y entonces con el riesgo de mutar y dar lugar a una variante. Entonces, es un estudio de caso que yo diría es una variación sobre el tema de las consecuencias nefastas de politizar una crisis sanitaria. Es decir, el riesgo no ha terminado. El riesgo no ha terminado, pero creo que es importante que las sociedades ya se muevan para adelante. Y la clave es seguir vacunando y ahora, porque la variante Omicron tiene una gran virtud, y lo explico en el libro, que no es de extrañar. Es más contagiosa y menos dañina. Y es que si uno lo ve desde el punto de vista de evolución natural, selección natural, lo que le conviene a un virus, no es que el virus esté haciendo esto, pero la selección natural es ser muy contagioso, porque entonces se mantiene el virus, pero no matar a su huésped, porque entonces el virus se muere con el huésped. Entonces la evolución natural es la adaptación mutua. Los humanos hemos convivido con microorganismos toda nuestra historia y nos vamos adaptando. Y los virus en general tienden a volverse menos serios y más contagiosos. Está pasando tal cual. Porque sobreviven. Porque sobreviven. Al ser muy contagiosos, pero no matar al huésped, se mantienen ellos. Y entonces en el libro explico todo esto, porque no nada más es la anécdota de lo que yo hice. Hablo mucho de la pandemia. Bueno, eso, hacia allá vamos. Y Omicron está tan bien adaptado a reproducirse rápido que no le está dando espacio a otras variantes. Entonces eso es una buena noticia. Por eso es que lo importante ahorita es seguir vacunando y ya hacerlo con la vivalente. Yo honestamente no entiendo haber privilegiado a la vacuna cubana en las compras del gobierno mexicano, que ni siquiera ha estado todavía autorizada por la Organización Mundial de la Salud, que es la tecnología vieja. Esto es como estar importando Ford modelo T. O sea, cuando tenemos la vacuna vivalente que ya tiene la protección contra el Omicron. Eso es lo que debe estarse aplicando en México ahora. Si mantenemos eso, podemos, debemos, ya quitarnos los cubrebocas. El cubrebocas debería de volverse una prenda invernal. Así como nos ponemos guantes y bufandas, nos ponemos nuestro cubrebocas en el invierno, que es donde más se transmite. Vienen ya las épocas de frío, nos quitamos los cubrebocas y las bufandas y los guantes. Así debíamos de hacerle. Cubrebocas no es un símbolo político. Y como digo, yo no sé qué psicoanalista debe analizar esos llamados líderes fuertes que se rehusaron a ponerse un cubrebocas porque creían que se iban a ver débiles, cuando lo que estaban mostrando es que no les importaba el bienestar de los demás. Cosa muy mala para un líder político porque el cubrebocas no era una señal de debilidad, era una señal de responsabilidad no hacia ti solo, sino a todos los demás porque no más te proteges a ti, proteges a los demás. Pero ya el cubrebocas no debe tener representación política o simbolismo político. Se lo quita uno en los meses que no hay frío y se lo pone uno cuando hay frío. Pero la clave es la vacunación con la vivalente y la vigilancia genómica que México no tenemos o tenemos en una escala muy pequeña. Tenemos que invertir. Es estar secuenciando los virus que están circulando para antes de que aparezca o cuando están apareciendo antes que se disperse. Si surge una variante mala, la pesquemos en el minuto en que sale. Y tenemos que invertir y ser parte de las redes de vigilancia genómica que es una vigilancia mucho más sofistijada que la vigilancia regular. Pero este país tiene un instituto... Sí, tenemos toda la capacidad científica. Abandonado presupuestalmente, calculo, como tanto nosotros. México fue el único país del que yo tengo registro. Mi libro también habla del papel que yo he tenido en ser crítico de la respuesta mexicana, que fue el único país que en medio de la pandemia dijo que hacer pruebas era un desperdicio de recursos. Eso, ningún otro país que yo conozca hizo esa declaración de política pública. Creo que es el caso extremo del pensamiento no científico. Se puede calcular, doctor, ahora, porque yo sé que están las tasas y se hacen las curvas de progresión demográfica contra la afectación del virus, etcétera. Pero, ¿podemos calcular? México registra... Digo, creo que oficialmente estamos por los 360 mil muertes, más o menos ahí. ¿300 y pico? No, está más arriba. Ya no recuerdo la cifra, pero... Arriba de eso. Sí, sí, sí. La mortandad excedente anda como en 650, 700 mil. 700 mil, más o menos. Sí, la única número que en términos de muertes es el exceso de mortalidad. Y no nada más en México, en todo el mundo. Y son como 700 mil. 700 mil, sí. Causa directa de no haber tomado estas medidas. Cubrebox obligatorio, prueba sistemática, etcétera. Y el mal manejo, el exceso de mortalidad es un indicador que se usa mucho en salud pública porque en años regulares donde no hay una crisis, el número, la tasa de mortalidad varía muy poquito. De un año... Es muy estable, claro. Es muy estable. Va bajando, secularmente va bajando. Porque estamos mejor... Porque vamos mejorando, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial ha ido bajando en casi todo el mundo, excepciones notables como la antigua Unión Soviética donde subió por distintas razones. Pero va bajando y varía poquito, pero va bajando lentamente. Cuando de pronto ve uno un pico, uno puede calcular entonces el promedio de los últimos años y si es significativamente mayor es atribuible a esa crisis. A esa causa. Ajá. En este caso, la crisis es la pandemia. Pero, también lo explico en el libro, hay dos fuentes de mortalidad en exceso. Las dos debidas a la pandemia. Una son muertes causadas por el virus, el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2. 19. El virus que causa la enfermedad COVID-19. Esas enfermedades que no se registraron porque el paciente se murió en su casa o porque en México no le hicieron pruebas y no se registró en el acta de defunción que era una muerte por COVID-19. Pero fue causada directamente por COVID. Pero la segunda fuente es que en países que manejaron mal la respuesta de los hospitales, la gente que tenía otras enfermedades no se pudo atender y se murió. Te da un infarto y no hay hospital o, como se hizo aquí equivocadamente, se le dice a la gente quédate a tu casa. No, quédate en tu casa si tienes síntomas respiratorios leves, pero no quédate en tu casa y la gente y al ver las escenas en los hospitales, la gente con miedo no fue a los hospitales. Entonces, son muertes, las dos causadas por la pandemia, una directamente por COVID y otras indirectamente porque abrumó el sistema de salud que hizo que otras condiciones que causan la muerte no fueran atendidas. Entonces, es la suma de esas dos. En los dos casos es un reflejo de qué tan bien o qué tan mal respondió un país. México tiene no solamente 700 mil, el porcentaje de exceso entre las muertes de exceso de mortalidad y las reportadas oficialmente es de los más altos. Es el doble de las reportadas oficialmente. Tiene una de las tasas de mortalidad en exceso más altas del mundo y tiene el vergonzoso primer lugar en el porcentaje de muertes que ocurrieron en personal de salud. Vergonzoso eso, ¿no, doctor? Vergonzoso. La gente en la que confiábamos no cuidamos a nuestra gente. Eso es otra de las grandes lecciones que habrá que aprender. Sí, como dice el doctor, la clave está en la vacunación, ahora con la vacuna vivalente, pero yo no sé cómo hacer que haya una política de vacunación previamente definida para COVID con nuevas vacunas, como dice, porque de pronto, tipo el caso de México, los que nos vacunamos tenemos tres vacunas o hasta cuatro, pero ahora yo creo que va a ser muy difícil que la gente quiera vacunarse y tampoco se ve mucho el interés del gobierno por llevar las vacunas a donde tienen que llevarse, sobre todo para vacunar a la población vulnerable. Entonces, ese es un tema. Y el otro que le quería preguntar ahora que estaba platicando sobre esto que una de las lecciones de la pandemia es que se pudieron desarrollar vacunas en un año, cosa que antes se hacía en cinco años, el desarrollo de una vacuna. Sí, claro. No sé si ahora estemos en condiciones, las farmacéuticas, las universidades, de desarrollar vacunas con mucho más agilidad. Sí, yo en el libro hablo de que la pandemia tuvo aspectos brillantes y aspectos oscuros. Hemos hablado mucho de los aspectos oscuros. La politización fue el aspecto más oscuro. Por cierto, pero hubo también aspectos brillantes. El más maravilloso fue el desarrollo de vacunas en tiempo récord y lo que esto nos augura para futuros. Pero ahí tenemos que tener esas plataformas ya listas. Tenemos que invertir en tener plataformas para producción de vacunas, pruebas diagnósticas y medicamentos antivirales listos para que en cuanto se secuencie el genoma del próximo virus que va a surgir, literalmente lo enchufa uno a esas plataformas y empieza a producir las vacunas, las pruebas y las... Pero ese es el aspecto más brillante, la colaboración entre científicos, cómo se revolucionó los estándares de reporte de ciencia, la colaboración entre científicos y el trabajo heroico del personal de salud. Creo que esos son los aspectos brillantes. En los países que los líderes políticos actuaron al revés de los populistas que unificaron a la gente que actuaron temprano que siguieron la ciencia a países como Nueva Zelanda, por cierto, donde hay... Yacinda, acaba de renunciar, por cierto, creo que estaba hasta el cepillo de la... Ya estaba, pero ahí hay una sobreprestación de países gobernados por mujeres. Creo que otro aspecto brillante es que nos mostró que las mujeres son tan buenas o mejores gobernantes que los hombres. Aquí lo vemos que son mejores, doctor, es decir, Alemania lo hizo muy bien en la primera etapa, luego tuvo recaídas, pero Nueva Zelanda con esta mujer... Taiwán, Noruega, Dinamarca, países con líderes mujeres que tuvieron de las mejores respuestas que ha habido. También hubo algunas con hombres que tuvieron esta... que siguieron estos principios. Ahora, una cosa que me preocupa es en estas secuelas de largo plazo de la pandemia, una cosa que pasó es que a mucha gente no atenderse, algunos se murieron, es parte de la estadística de mortalidad, otros dejaron de hacer pruebas de detección temprana. Por ejemplo, en México tenemos ahí un artículo que documenta la caída durante los años de pandemia de mamografías, de colonoscopías para la detección de cáncer de colon, de pruebas de diagnóstico y detección temprana. Tenemos que recuperar el camino y lanzar, deberíamos estar lanzando una campaña para que las mujeres que no se hicieron las mamografías durante la pandemia porque no había lugar en los hospitales o tenían miedo de ir al hospital, lo hagan ahora. Porque si no, en esas muertes en exceso, van a seguir aún cuando hayamos pasado la fase pandémica, van a ser causas. Van a crecer además. Van a crecer. Se nos viene un tsunami de enfermedades, sobre todo cáncer, donde se retrasó la detección temprana. Y el otro punto es que con esta politización de la vacuna contra COVID ha contaminado otras vacunas. Y estamos viendo una caída de las tasas de vacunación para las vacunas que ya eran de aceptación común. En México se le agrega a toda esta discusión sobre las vacunas que ahora contamina la catástrofe que hemos tenido en la compra de medicamentos y vacunas, el desabasto que hay. Y lo que era una de las joyas de la corona del país, de las cosas que mejor funcionaban, que era el programa universal de vacunación. Que nos tenía México como referente. Siempre estábamos en los lugares bajos o intermedios de las tablas de comparación internacional, incluyendo en el deporte. Bueno, ahí estábamos hasta arriba. Las tasas más altas con los esquemas más completos. Han caído las tasas de vacunación por enfermedades como sarampión, polio, enfermedades que ya teníamos bajo control en este país. Y ahí sí, ese retroceso creo que debería ser una llamada de alerta que hay que hacer todo lo necesario para recuperar el camino y volver a las coberturas que teníamos que eran arriba del 90% en los esquemas más amplios de vacunación. Esa es una de las graves consecuencias oscuras de una politización. Pero yo creo que vale la pena retomar algunas de las luminosas y de lo que deja esto. Nos permite hacer una pausa. Doctor Frank, vamos a mensajes, estamos en la silla roja con el doctor Julio Frank. Volvemos en serio. Estamos de regreso con el doctor Julio Frank. Yo tuve oportunidad de acompañar al doctor en la fila en Guadalajara para presentar este libro y les recomiendo ampliamente que lo puedan revisar porque no solamente está esta parte ciertamente que narra las medidas acertadas tomadas en la Universidad de Miami sino que hace reflexiones profundas sobre cómo atacar una pandemia de esta naturaleza y cómo estar preparados hacia futuro. Hablemos del futuro, doctor. Usted dice tendríamos que tener una plataforma perfectamente preparada para secuenciar y cuando aparezca el próximo virus activarla para poder reaccionar con vacunas de inmediato. Sabemos que México no tiene ni ha trabajado en ese sentido. Pero, ¿por qué estas vacunas que tuvimos y que hasta ahora han resultado acertadas dejan o marcan un precedente en términos de que tengamos mejores y muy rápidas vacunas hacia adelante para esta u otras virus? Porque la colaboración y el sistema mediante el cual los científicos del mundo se pusieron de acuerdo y compararon sus hallazgos fue notable. Creo que no hay antecedencia en la historia en este sentido. Es decir, hoy hay una base científica en el mundo de, usted me lo explicó y no vamos a profundizar en esto para no alargarnos, pero, ¿por qué hubo tan rápido vacunas? Bueno, porque ahí se venían trabajando vacunas contra la esclerosis y contra otras cosas y se aprovecha esa tecnología que es el ARN mensajero para entrar al núcleo de la célula para esto y por eso es tan rápido. Me corrige, por favor. Pero, ¿esto ya sienta un precedente de que esa base científica ya está ahí y de ahí podemos ir hacia adelante para luchar con otras cosas? Siempre, siempre que optemos por votar por políticos que apoyen a la ciencia. Es decir, no está garantizado, pero sí las vacunas de ARN mensajero es una nueva generación de vacunas, es una nueva tecnología. Ahora, es muy importante destacar esto, se logró en un tiempo récord, en menos de 10 meses, producir a escala estas nuevas vacunas, pero detrás de eso había décadas de trabajo empezando por investigación básica, porque ahora que en nuestro país vemos el ataque a la investigación básica, conceptos verdaderamente retrógrados, como la idea de que es una ciencia neoliberal, son ideas peligrosas, oscurantistas, que arriesgan la investigación básica. Todas, todas las innovaciones que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, incluyendo nuestros teléfonos celulares, todo empezó con investigación básica y la mayor parte de esa investigación se hace en universidades e institutos de investigación. La diferencia entre México y China en términos de su presencia mundial, su desarrollo económico, ha sido la inversión en ciencia. China se propuso como política de Estado volverse una potencia científica y tecnológica, pero no puede ser una potencia tecnológica si no es científica. Entonces, hubo décadas de investigación básica desde haber descubierto la estructura fundamental del ADN y del ARN hasta los descubrimientos de los mecanismos del ARN mensajero que pudieron traducirse en esta tecnología. Y esta es una nueva plataforma, incluso no nada más para vacunas para enfermedades infecciosas, sino incluso para cáncer, para el tratamiento de cáncer con herramientas inmunológicas, cosa que ya hacemos, se llama inmunoterapia del cáncer, pero es una nueva herramienta. Es una revolución científica y tecnológica extraordinaria, pero si no hay inversión pública... De la cual México no está participando. México no está y esa es la peor forma de dependencia. Estamos muy preocupados de nuestra dependencia y nuestra soberanía y qué bueno que estemos, pero la soberanía no se define porque puede uno o no refinar gasolina, se define porque puede uno o no producir vacunas, puede uno o no estar en la frontera de la inteligencia artificial, puede uno o no estar en las tecnologías que van a definir y que ya están definiendo hoy nuestro futuro. Entonces, ahí hay un aspecto muy promisorio en esta nueva plataforma para enfermedades infecciosas y para otras. La misma investigación básica dio lugar a la velocidad extraordinaria que tenemos ahora para secuenciar los genomas de los microorganismos y de la gente. La medicina genómica es el futuro de la medicina personalizada. Si tenemos un instituto nacional de medicina genómica hay que apoyar a nuestros institutos pero además en términos de los virus que seguirá habiendo está la posibilidad de la vigilancia genómica. México tiene las tradiciones nosotros a principios del siglo XX se creó en México el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales el Instituto de Virología y el Instituto de Higiene hace 100 años empezaron a producir sueros vacunas eso evolucionó a Virmex que era una empresa productora e importadora de vacunas ha sido desmantelada y destruida lo acompañamos en el periodo que a mí me tocó servir como Secretario de Salud el gran honor que tuve en crear una agencia de regulación moderna la Comisión Federal de Protección contra Ríos Sanitarios se creó en el año 2001 la COFEPRIS fue la primera acción importante que tomamos en ese momento era un modelo de transparencia de honestidad se usó como modelo internacional estábamos al tú por tú con la FDA de Estados Unidos con la agencia reguladora europea la canadiense con nuestros socios comerciales porque tener buena regulación no nada más ayuda a la salud ayuda al comercio es la esencia de un comercio libre en un mundo donde la mayor parte de las barreras ya no son arancelarias pero sobre todo en un mundo donde hay tanto producto chatarra no es cierto y donde hay tanta especulación o sea esta agencia lo que hacía y corríjame si lo hacía o todavía lo hace pero era regular que lo que se vende en las farmacias y se distribuya estuviera certificado estuviera avalado tuviera agencias tuviera investigación detrás no fuera una cosa producida en el garage de una casa así es nosotros armamos un consejo asesor científico encabezado por Mario Molina nuestro premio Nobel de química uno de los grandes científicos y era un rigor y rediseñamos el edificio le compramos un edificio nuevo transparente con registro de visitas todas las oficinas transparentes porque esos procesos de aprobación de medicinas eran muy susceptibles a la corrupción se limpió todo eso la industria se empezó a invertir en la industria farmacéutica en México y tenemos una industria nacional además de la transnacional tenemos una industria somos uno de tres países en América Latina con una industria farmacéutica que se produce eso se ha debilitado a un extremo que es muy peligroso porque entonces no vamos a tener certidumbre va a perder competitividad nuestros productos en los mercados internacionales entonces ahí es un llamado de atención entonces si si tenemos la capacidad de ser parte del concierto de la ciencia pero hay que creer en la ciencia y en los científicos hay una narrativa Julio que se aprecia tiene que ver con esto que estás comentando pero se aprecia mucho en el caso de las vacunas por ejemplo el asunto del avivalente hay una corriente en el propio sector público mexicano el doctor López Gatell de manera muy visible que señala lo que ocurre es que las farmacéuticas están queriendo sacar dinero y por eso están inventando más y más vacunas y están pidiendo que nos vacunemos una y otra vez cuando ya no es necesario incluso el propio presidente López Obrador en alguna ocasión lo refirió se está haciendo creer que por ejemplo la vivalente no es necesaria y es solamente otro recurso para obtener dinero por parte de las grandes farmacéuticas ¿cómo responder a esto? Bueno parte de la politización es la ideologización es usar ideología en vez de evidencia científica para hacer políticas públicas si vivimos en un mundo donde hay una economía de mercado y si es cierto que hay empresas pero eso se resuelve con regulación con medidas antimonopólicas con una acción inteligente del Estado esa se resuelve no con menos Estado yo no soy partidario de no creo que en salud el mercado libre sea eficiente se requiere una acción promotora por un lado dando incentivos fiscales a la innovación y reguladora por eso creamos la COFEPRIS era un órgano del Estado eso no se resuelve dejando de darle a la gente el beneficio de la ciencia y si uno se basa en la política pública en las evidencias hay ya centenares si no es que miles de estudios que demuestran que la vacuna bivalente si produce protección adicional porque está atacando la variante ya más común que circula más comúnmente entonces hay que el problema es cuando la ideología prevalece sobre las bases de evidencia científica que es la base para que la política se despliegue en el bien común en beneficio de la comunidad de otra forma lo único que se hace es bajo la idea de que se están combatiendo ciertos intereses es favorecer a otros porque entonces lo que pasa es que entra la opacidad se debilitan los órganos regulatorios yo no entiendo un gobierno que se dice de izquierda y debilita la acción regulatoria del Estado no lo entiendo de hecho es interesante si me permiten un paréntesis este libro es una continuación de este otro que se llama proteger a México que salió en 2019 de la misma editorial Cali Arena que se presentó en la Feria Internacional de Guadalajara en 2019 un mes antes de la pandemia por eso tuve que escribir pero ahí yo hablo de el Estado como su función principal siendo la protección su segunda función la promoción y luego solo en circunstancias muy limitadas la producción directa cuando los Estados se meten a ser productores debilitan la promoción y la protección y lo que vemos con estas acciones y estos pronunciamientos es un debilitamiento del Estado no un fortalecimiento y esa es la paradoja de este tipo de pronunciamientos ideologizados no nos vamos a meter en política porque es una joya que usted esté aquí como para poder que podríamos pero porque luego pareciera que no solo se está debilitando el Estado que también es una contradicción con un gobierno de izquierda sino que se está destruyendo al Estado cosa también incomprensible pero bueno aprovechemos el tiempo decía un invitado que estuvo hace unas semanas por acá que en un en un quirófano dice cuando hay una operación la mitad del material quirúrgico es chino y la otra mitad es mexicana entonces eso implica que tengas un regulador sanitario fuerte COFEPRIS pero bueno doctor aquí en México hay la promesa de tener un modelo de salud como el de Dinamarca entonces la pregunta la pregunta que le quiero hacer yo es ¿qué características tienen los sistemas de salud verdaderamente universales como el danés? ¿cuál es el reto en ese? digo cuando el presidente hizo esa declaración en su campaña y muy al principio y yo yo la celebré me pareció que como visión es la correcta pero es que sonaba aspiracionista doctor si no nos gusta ser aspiracionistas bueno y la contradicción ahí es que todo lo que ha seguido es ir justo en sentido contrario o sea lo que nos podía haber acercado y estaba en el alcance se dejó pasar una oportunidad de oro de haber dado el paso siguiente de lo que había en 2018 hacia un sistema muy parecido al danés no idéntico porque tampoco somos Dinamarca hay que entender no se trata de adoptar sino de adaptar pero lo que si hay consenso y hay muchísima literatura que muestra que así es y muchos estudios de evaluaciones rigurosos es que los mejores sistemas de salud como el danés él mencionó también el de otros países escandinavos el de el Reino Unido y el de Canadá todos esos tienen como varias cosas en común que México vamos en reversa con ellos primero una inversión sustancial del sector público no son sistemas privados porque esa es otra confusión que han querido dar en estas declaraciones confusas como la que se mencionó hace un momento no el financiamiento es y debe ser preponderantemente público pero pero en promedio es 10 11 12 por ciento del PIB nosotros estamos como en 4 estamos como en 4 y vamos para abajo con el seguro popular llegamos a estar en 6 y vamos para atrás se redujo eso se ha venido recortando los presupuestos segundo son sistemas plurales no son monopolios públicos el financiamiento es público pero la prestación de servicios es plural en la Gran Bretaña los médicos generales no son empleados del Estado son contratistas pero el financiamiento es público y hay una fuerte regulación y eso eso hace que la gente tenga libertad de elección pero con reglas claras y sin tener que pagar de su bolsillo que eso es lo que los hace buenos sistemas en Canadá los hospitales son organismos privados no lucrativos pero no están bajo las reglas burocráticas de un modelo centralizado que es lo que está el presidente habrá dicho danés pero lo que nos ofrecen es un sistema como el cubano ya no más existe en Cuba y en Corea del Norte un sistema de monopolio público eso no es una buena idea y no es así como es el sistema danés tercero son sistemas donde la atención de primero y segundo nivel están descentralizadas y aquí estamos recentralizando todo en un órgano central ubicado aquí en la capital que van a estar decidiendo qué medicinas le mandan a los pueblos en la sierra de Chiapas ¿verdad? no funciona la centralización y aquí vamos justo a la recentralización finalmente es un sistema que compensa bien a sus trabajadores que les ofrece oportunidades de desarrollo profesional que a través de eso evita que estén haciendo lo que es común aquí que es que les pagan tan poco a los médicos y a las enfermeras que todos tienen una segunda práctica en el sector privado creando un conflicto de intereses terrible entonces les pagan bien les ofrecen oportunidades de desarrollo profesional y quinto muy importante están innovando invierten en ciencia y aquí hemos recortado los presupuestos de ciencia y hemos traído el oscurantismo a la política científica entonces en 2018 había un camino interesantemente el seguro popular está basado en un marco de referencia que es el que yo he estudiado ahora por más de 30 años que dice que esto el modelo como el danés son los mejores modelos y era una parada en ese camino era extender la cobertura de un seguro público que es el seguro popular a todos los que no tenían un empleo asalariado eso así estábamos en 2018 teníamos una cobertura según las encuestas intercensal aproximadamente de cerca del 80% de la población faltaba un 20% de gente que vivía en comunidades muy remotas pero íbamos a un mecanismo teníamos homologados financieramente el seguro médico del IMSS el seguro médico del ISTE y el seguro popular se hizo deliberadamente como un paso intermedio para dar lo que hubiera sido la gran política de este gobierno y tenía el capital político que era unificar los fondos en un fondo o seguro universal y si no les gusta la palabra seguro fondo universal de salud en vez de lo que se ha hecho que es retroceder crear primero el INSABI volver a crear una institución pobre para los pobres segregarlos de la seguridad social convencional y lo mismo con el IMSS bienestar se volvió al modelo de los años 70 el modelo corporativista por eso acabo de publicar un artículo con una expresión que uso en el libro de proteger a México de apartheid médico el apartheid es un sistema que separa grupos sociales y les da derechos distintos en el caso de Sudáfrica sobre bases raciales en el caso de México sobre bases ocupacionales y es lo que hemos creado es exactamente la antítesis del modelo de Dinamarca cuando te escuchamos Julio es impresionante el retroceso recuerdo los datos del Coneval en su último reporte sobre carencias y pobreza donde claramente en el tema de la salud es donde más se retrocedió en la encuesta el reporte está basado en la encuesta ingreso gasto del 20 ahora en este 2023 seguramente a mediados de año conoceremos cuál es ese estatus pero no sé cómo veas tú pero me late que vamos a seguir en ese camino de pérdida de cobertura sí y curiosamente por el seguro popular donde se había hecho más progreso en la medida multidimensional de pobreza era en la reducción de carencia por falta de acceso a salud se había aumentado ese acceso y es en el que hemos tenido el peor el peor retroceso yo quiero pensar que si logramos preservar nuestro régimen democrático debe haber un movimiento en donde la sociedad proponga una forma no de regresar a lo que había antes sino de movernos en esa dirección sí ok tenemos un consenso queremos parecernos más a Dinamarca como si tenemos consenso en el que es más fácil ponernos de acuerdo en el cómo y el que explícito declarativo es el de Dinamarca el que fáctico en el tipo de leyes que se han aprobado es el del México corporativista de los 70 no es Dinamarca es lo contrario pero entonces reafirmemos que el modelo de Dinamarca que es el modelo dominante de la OCDE la OCDE es el adecuado para México país miembro de esa organización vamos entonces a un diálogo sobre el cómo el cómo que se ha hecho en estos años es el cómo en sentido contrario cómo para adelante y yo creo que ese es un ejercicio de consenso que le hace sería es lo mínimo que le debemos a las víctimas de la pandemia o sea decimos 700 mil muertos y es una cifra pero yo invito a los al público que nos está viendo a imaginarse a visualizar a cerrar los ojos imaginarse el desfile de 700 mil personas que son papás mamás abuelos abuelas hijos hijas son niños y niñas que ahora están huérfanos no les debemos a ello y a ellas construir un mejor sistema de salud bueno hagámoslo si realmente creemos en el qué del modelo OCDE vamos a ponernos de acuerdo en el cómo y yo es la esperanza que le veo a salir adelante y a encontrarle sentido a la enorme pérdida que representó la pandemia para todo soy profundamente escéptico doctor lo confieso porque el diálogo no es una de las fortalezas de este de este gobierno es decir lo canta pero en los hechos no sucede en la cámara de diputados en la cámara imponen incluso dan instrucciones ni una coma se hace así eso del diálogo vamos a construir un consenso vamos a ver qué piensan otros sectores de la sociedad al contrario eso está vedado por completo se nos termina el tiempo conclusiones por favor pues agradecer al doctor Frank siempre nos ilumina y creo que también hay que destacar que así como hay luces en la pandemia pues también hay sombras y hay retos hay áreas de oportunidad para mejorar y creo que el reto que tiene México es grande y ojalá que esté muy presente la voz del doctor Frank para ayudar al debate por ahí tiene que ir además de estos libros también no hay que perder de vista el otro perfil de Julio el de triptofanito ya la muy larga serie recomendable para niños y jóvenes y para adultos que está bien interesante para aprender de la salud mil gracias por el privilegio de conversar Julio gracias doctor siempre bienvenido gracias y gracias por esta valiosísima aportación y por llamarnos a la reflexión porque yo creo que uno de los de nuestros grandes defectos culturales tal vez en México es como como dejar pasar si ya se murieron te recuerdo una frase terrible de López Gatell diciendo se morirán los que se tengan que morir oígame me parece como renunciar a las facultades que tu profesión te otorga es decir lucharé hasta lo incansable para impedir o sea fallecerán algunos porque es una pandemia y todo pero haré lo imposible para que sean los menos no pues lo que pase y ya y uno sale allá afuera y toca y la gente perdió familiares perdió gente abuelos tíos hermanos etcétera y luego dice la vida sigue si la vida sigue pero pero esta reflexión me parece obligada yo le agradezco profundamente como siempre con profundo respeto y admiración y espero que nos visite por aquí muy pronto faltó mucho qué decir yo quería que nos contara las vacunas buenas y las malas porque hoy está medido cuáles están los índices de efectividad en cada una pero bueno vamos a pedirle al doctor Fren que que nos regale otro tiempo bienvenido muchísimas gracias John Quintana buenas noches buenas noches y a usted y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos no se despegue aquí la silla roja puntualmente la semana entrante hasta entonces gracias 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 por ver el video.